Aquí hay hombres que no aceptan que una relación se terminó, aquí hay hombres que no aceptan que es posible que alguien te deje de querer y te deje de amar, aquí hay gente que ha terminado relaciones de años y la mujer no puede establecer una nueva relación porque amenaza la cosa, la hostiga, entonces estamos viviendo una situación de esa violencia de género que tiene esa parte cultural, porque ese autoritarismo, esa patrifocalidad, ese paternalismo es cultural. La otra parte que tú hablaste muy bien es que la República Dominicana todavía no ha podido establecer dentro de la querella, cuando las mujeres ponen la querella en la fiscalía, es establecer los perfiles de alta peligrosidad en la pared, es decir, cuál es el individuo, el hombre que es potencialmente feminicida, que no puede ir a la calle, que tiene que quedarse dentro del sistema carcelario. Fíjate que cuando se establecen esas 72 horas de hablar, de buscar a este hombre y lo retienen, ahí falla el Ministerio Público porque ¿quién establece que ese hombre no puede portar el arma de fuego, que ese hombre es alta peligrosidad, que tiene un trastorno mental, que tiene problemas de ser mecha corta, que tiene un arma de fuego y que no discrimina? ¿Quién establece eso? Fíjate que la Procuraduría de la República, el Ministerio Público, no se auxilia de psiquiatras ni de psicólogos para establecer en esas 72 horas, si el individuo se queda retenido, el individuo entra al sistema de la consejería, de las 20 charlas que tiene el Ministerio Público para modificar y desmontar ese sistema de creencias. Y la otra es que cuando ya los tienen detenidos, como fue el caso de estas dos muertes de estas dos mujeres, tampoco se auxilian de psiquiatras y psicólogos para determinar si ese individuo debe de quedarse dentro del sistema carcelario. Es decir, son fallas que tiene el sistema. Pero tal y como usted presenta, fallas producto de la evaluación del individuo en su condición propia. Correcto, fallas de eso. Porque lo quieren generalizar en el contexto de cómo se tratan los niveles de delincuencia. Y ese no es un preso común. No. Es un preso que necesita otro tipo de visión y también de atención. Y de atención. Fíjate que la mayoría de los hombres violentos, de los hombres que hacen violencia intrafamiliar y doméstica, y violencia machista, eso no se hace un día, no es como la gente piensa. Tú no escuchamos mucho que la gente, y fue que el diablo se le metió. Sí. Y fue un momento de locura. O qué le pasó a este hombre. Y la misma vecindad dice, pero esa pareja se veía tranquila y era bueno. No, él no era bueno. La mayoría de individuos que son violentos, vienen con un sistema de creencia distorsionado y limitante, que son los que alimentan ese sistema de creencia, que son los que dicen, mía o de nadie. A mí no me puede desafiar. A mí hay que respetarme. En esta casa el hombre soy yo. A mí hay que escucharme. Aquí se dice lo que yo digo. Tú lo sabes que es así que te piensas. Tú tienes que tener amigos que es así que te piensas. Entonces, cuando un hombre va alimentando esas ideas, y vive con esas ideas en el momento que tiene la situación. Y va sujetando a la pareja a esa conducta. Porque muchas veces ella se limita por el temor a lo que pueda suceder con él. A que él no se vaya a poner guapo. Y fíjate que no solamente eso. Cuando viene a llegar a la violencia, ya la historia familiar te dice, le retorce el brazo, la amenaza, le impide tener amigos, le chequea el celular, la vigila, se le aparece en el trabajo. Le ha roto la unidad familiar, la enemistado del padre y los hermanos para tener mayor control. Los vínculos primarios. Le rompe el vínculo primario, le rompe el apego, el sentido de pertenencia familiar, y la tiene más coercionada y la hace más víctima del chantaje. Porque la hace más dependiente. Y al final hasta inclusive le involucra a los hijos a su alrededor, que se los pone de manera tal que ella esté condicionada. Se lo manipula. Se lo manipula. Se lo manipula. Entonces, esa educación es la que tiene que hacerse a nivel social, como medida de información y de prevención. La otra parte tiene que ver con los medios. Estamos aquí llegando a la fiscalía, al Palacio de Justicia de la Fiscalía Nacional. Bueno, ahí vienen muchas mujeres a poner sus querellas. Y ellos están llamando que... La única forma de prevención es que las mujeres, y las familias, y las comunidades, porque esto no es un problema de la violencia machista, no es un problema de hombre y mujer. Es un problema de la comunidad. Es un problema de la sociedad. Es un problema social. Es un problema social. Entonces, se está pidiendo que la mujer y la familia, la junta de vecinos, los amigos, vengan y pongan la querella y den la información. Aquí vienen muchas mujeres a diario a poner querellas, y a presentar querellas de hombres maltratadores. Y lo más penoso es que son revictimizadas cuando una mujer va a la policía a poner una querella, y la policía o es indiferente, o simplemente también se le ríe, o le dicen que eso es un problema de hombre y mujer, o le dicen que cómo él ya se buscó esos golpes. ¿Me estás entendiendo? Hasta desde el principio de la aceptación de la querella, que está acondicionada a una falta de la mujer. A una falta, y entonces la ponen a dar vuelta. Muchas veces la mujer tiene el temor de que entonces, si viene y pone la querella y lo detiene, no lo desarman. A veces llegan a conciliación y se lo sueltan. ¿No? La venganza. La venganza y la intimidad cuando la misma ley establece que tan pronto usted tiene amenazas, golpes y acosidas, ya no hay conciliación. Una vez se pone la querella, ya no hay conciliación. Y ya hay que proceder. Y es un problema en la República Dominicana que tienen muchas mujeres que tienen temor a poner querella por las mismas debilidades de las instituciones que los hogares de acogida son pobres. ¿Nuestra sociedad siempre ha sido violenta? La sociedad dominicana siempre ha sido una sociedad con violencia, producto de la inequidad, producto de la falta de distribución de riqueza que hemos tenido y de la falta de educación. Fíjate que este es un país con indicadores muy altos de falta de educación y siempre ha tenido una violencia cultural. Ahora, con el acceso de los medios, es más visual esa vida. Ahora mismo tú te enteras de lo mínimo que pasó en Dajabón, de lo mínimo que pasó en Loma y Cabrera o en Neiva. Tú te comunicas. Hoy en día, esos medios de comunicación nos informan y nos atraen y nos dicen lo que está pasando en términos de violencia de género, de violencia machista, de violencia social, de la delincuencia. Tenemos más información. Y ahí hay un problema que me preocupa mucho con ustedes, los medios de comunicación. la República Dominicana no ha podido legislar lo que se debe de informar, lo que se debe de decir y cómo se debe de presentar. Porque en otros países, por ejemplo, los problemas de feminicidio, los problemas de suicidio, no lo presentan de esa manera tan drástica. Permítame felicitarlo, porque realmente la principal motivación que nos hizo nosotros en el día de hoy hacer este espacio fue pensando en eso. Que estoy cuestionando el cómo los medios estamos promoviendo. Lamentablemente, yo siento que aquí se está promoviendo la violencia contra la mujer y el feminicidio. El contarlo no es una ayuda. No se debe estar que van ocho, que van diez, que van cinco y programas noticiosos donde una noticia sobre otra en el mismo caso, con el mismo texto, pero sin ninguna orientación. Estoy claro contigo. Mira cómo nos hemos puesto de acuerdo. No estoy diciendo que los medios de comunicación no cumplan su objetivo que informar. Sí, estoy... Estamos en lo mismo. lo que estamos diciendo. No. Estamos diciendo que tú puedes dar la información sin mostrar a una mujer en la cama con un roto de sangre producto de cinco martillazos y que la gente vea eso porque eso es impactante. ¿Sabe qué lo más preocupa como trabajador en la salud mental? Que aquellos hombres y aquella pareja que son vulnerables y están viviendo una situación de riesgo pueden sentirse influenciados a repetir el modelo porque creen que esa es una de las tantas salidas. Pero eso es lo que está sucediendo. Se le va el temor a agredir a una mujer porque ya lamentablemente ha visto tantas agresiones alrededor y es una más. Ahí es donde yo estoy cuestionando la labor de nosotros los que estamos en los medios de comunicación en qué hacer con los medios. Los medios son para orientar. Correcto. Son para orientar. Correcto. Aunque revelen cosas tienen que tener definiciones. Fíjate que en Uruguay Costa Rica en Estados Unidos fíjate que en Estados Unidos te dicen que fueron a una escuela y mataron tanto pero no presentan nada.